¡Hola, gente! ¿Qué tal como estáis? Aquí estamos de vuelta al otro capítulo más de esta fantástica serie. Y bueno, 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 parece que esto no para, no paran de meter actualizaciones de Hypixel. Vas a tener que posponer el hacer sliders de nivel 4 con la esta de... estrenando la armadura de Mastiff. Porque hoy os vengo a hablar de lo que han metido este fin de semana. Y siguen metiendo cosas para mejorar la experiencia del juego, igual que la temática de la actualización de la semana pasada. Os voy a explicar más o menos todo lo que viene en... esta fue la del Warrope, el 1 de junio, y el 4. Es que ni siquiera han pasado una semana. Seis días después nos han metido otra actualización que está muy, muy, muy chula, en la que parece que me tienen un poco de manía. Os os explicaré por qué en dos cosas. Tengo muy mala suerte los que me tengan manía, ¿vale? Pero tengo súper mala suerte. Y ahora os voy a explicar todo lo que han metido, ¿vale? La actualización se llama Sacks porque han metido sacos, ¿vale? Han metido unos sacos muy, muy, muy guays, ¿vale? Primero, antes de buscarlos y enseñaros todas las colecciones, os voy a explicar cómo funciona, ¿vale? Son unos sacos que lo que van a hacer es que tú, cuando vayas recogiendo X tipos de materiales, te van a ir guardando automáticamente en los sacos. Eso es genial. ¿Cómo están hechos estos sacos? Están divididos por categorías, ¿vale? Las categorías, pues, evidentemente, son las categorías de estas de aquí. Farming, Minning, Combat. O sea, que hay un saco para el Farming, un saco para el Minning, un saco para el Combat, un saco para el Collection, un saco para el Fishing, y un saco para las Slides, que aquí no está, ¿vale? Os voy a enseñar el saco de Farming, aparte tienen varios niveles, ¿no? El saco de Farming está en el trigo, ¿vale? Está aquí. Como veis, yo todavía no tengo ni siquiera, ha metido una nueva colección de trigo. Todavía no tendría desbloqueada esta, la tendría que desbloquear yo. Son solo 20.000 de trigo, así que tampoco es muy allá. Pero este es el Largue, ¿vale? O sea, los podéis ir mejorando poco a poco. Mira, como veis por aquí, a ver dónde está... Mira, aquí está el Small, ¿vale? El Small es algo de estos, ¿vale? Pues se hace con un Cuero Encantado y se hace con 18 de estos. O sea, que es bastante, bastante caro este bicho de estos, ¿vale? Luego lo podríamos mejorar al Mediano, ¿vale? Que sería con 16 y etc, etc, etc. El Largo pues será porque es con un Stack, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Como un Stack, medio Stack, 16 y medio Stack, ¿vale? Cada uno, ¿vale? Y cada uno, pues como veis, puede guardar. Mira, como veis, este saco nos guarda el Weat, las Seeds del Weat también, el Carrot, los Potato, los Punky, los Melones, los Murros, los Cocoa Beans... Y nos guarda 20.000 de cada... De cada... De cada ítem. O sea, que está muy, muy, muy bien. Porque van a hacer que en nuestro inventario no se pete. Igual, justo, el de Farming no es tan... Bueno, si tenéis granjas y os va a venir súper bien, pero yo creo que los mejores son los de combate y el de pesca. Bueno, el de pesca en nuestro canal es necesario. O sea, ¿cuántas veces habéis tenido que volver a vuestra base para recoger el de pesca? Os voy a enseñar el de pesca. Está la colección de Puperfish, ¿vale? Y aquí tenemos el Largue, ¿vale? Para que os hagáis una idea del coste, pues el Largue son con un stack de Enchanted Puperfish. Así que ahí lo tenéis. Ahora vamos a hacernos todas las cosas que nos podamos de la actualización, ¿vale? Pero ahí tendríamos el Medium, ¿vale? Que se haría pues con la mitad. Igual, la misma tónica, ¿no? Etc, etc, etc. Y siempre no podemos cartear directamente el Largue, o sea, el Largue es grande. Tenemos que cartear primero al pequeño, evolucionarlo y evolucionarlo, ¿vale? Y todo eso. Bueno, pues ahí están las de estos. El del Minin está en la colección de Koal, ¿vale? Así que esto va a ser fácil de hacer y seguramente lo hagamos, ¿vale? Luego, el de combate está en... ¿Dónde está el combate? Que lo tengo aquí apuntado. En la de Zombie, ¿vale? Aquí estaría el Largue. El Largue, pues vemos que son un stack. Siempre es con el ítem de la colección y siempre son las mismas cantidades, ¿vale? Como estáis viendo. Y bueno, evidentemente esto nos recoge la Rotten Flakes, los huesos... O sea, nos recoge todos los ítems de las colecciones, básicamente. O sea, todos los ítems que salen aquí, pues son los que nos recoge, ¿vale? Igual que el de la pesca, el de la pesca solo nos va a recoger esto de aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los Rally Drops se nos van a seguir acumulando aquí en el inventario. Pero bueno, es un sacrificio que hay que hacer. ¿Qué más? El de Foraging. El de Foraging está en la de Birch, ¿vale? Aquí está. Fijaos, yo todavía no tengo ni desbloqueada el saquito este. Y ahí estaría. Y bueno, igual. La misma cantidad de materiales. Así que ahí estarían todos los sacos. Faltaría el de las sliders que están en las tiers de la Revenant, ¿vale? Os voy a enseñar que yo, por ejemplo, solo puedo craftearme el pequeño, ¿vale? Que el pequeño, como veis, nos destaquea solo 640 de cada uno de los ítems, ¿vale? Que tenemos por ahí. Pues eso, poquito. Pero ahí está, ¿vale? Está ahí. Y es para muy late porque si yo, que estoy nivel de Revenant 5, solo tengo este, pues el siguiente estará en Revenant 6 y el siguiente estará en Revenant 7. Segurísimo, ¿vale? Y esos serían todos los sacos que hay. Aparte, hay un saco de sacos, ¿vale? Que está en esta colección, ¿vale? No es un ítem que craftéis, ¿vale? Veis que aquí pone sacos o sacos. Bueno, es la colección del resto. Yo los tengo porque como he pescado tantísimo, pues la colección sigue ahí, ¿vale? Eso no es un ítem que se craftea, sino que nos han metido otro saquito. Igual que aquí teníamos los Fishing Bags, el Quiver, el Acesor y el Potion. ¿Vale? Pues ahora tenemos también el saco de sacos. Y aquí vamos a poder meter, pues, todos los sacos que queramos. Como veis, nos vamos a poder craftear más de uno de cada cosa, ¿vale? Pues si acaso pescáis mucho, pues os metéis tres de pesca, etc, etc, etc. Yo creo que con uno de cada es suficiente, pero bueno, igual eso habrá que un poco verlo. ¿Qué han metido, aparte de esto? Una cosa que creo, vamos a probarlo, que hace sinergia. Y por esto es una de las cosas que me tiene un poco manía este juego, ¿vale? Han metido un nuevo talismán que creo que hace sinergia con esto, ¿vale? O sea, que tenemos un nuevo talismán. Por cierto, antes de deciros que ese creo que no lo he dicho nunca, juraría en un vídeo, pero os lo voy a decir porque ya es hora. Lo típico de los piggybangs que están en varios estados ya no funcionan con los reforjes. O sea, que ya con que se lleveis solo un piggybang ya estaría, ¿vale? O sea, que ahora mismo yo tengo aquí dos huequitos y que vamos a llenar hoy posiblemente con uno. Y nos han metido un nuevo talismán que lo que hace, que se puede configurar, que ahora lo veremos, que lo que hace es, pues, autocraftearnos. Es como un super compactor, ¿vale? Pero para nuestro inventario y en forma de talismán que evoluciona, ¿vale? Así que eso está bastante, bastante bien. Vamos a verlo también hoy, pero primero quiero deciros todo lo que han metido. Vale, ¿qué más han metido? Han metido un nuevo encantamiento que está super OP, que es para cuando quitamos, que se llama replenis, ¿vale? Que lo que hace es replantar los huertos que recogemos. Eso está super OP, lo vamos a probar también hoy. Y bueno, luego cositas más tontas, como que por ejemplo aquí veis en esta parte que ahora nos dicen si es de día o de noche, ¿vale? Nos han metido una nueva tendera, que la vamos a ir a visitar ahora mismo, ¿vale? Os lo voy a enseñar ahora mismo. Aquí está la tendera nueva. Es para comprar las lanas de colores, que antes pues no se podían comprar. Ahora nos han permitido comprarlas y la verdad es que era un coñazo craftearlas, porque había que usar mucho tinte, tal y cual. Y está en la casa de la carpintería, arriba del todo. Se llama World Weaver, ¿vale? Y es una señorita. Vamos a hablar con ella. Y aquí tendríamos todo lo que nos cuesta las estas encantadas. Está muy, muy, muy bien, ¿vale? ¿Por qué decía que me odia este juego? Uno de los motivos es porque algunos suscriptores, que lo estaba haciendo yo mientras estaba hablando con ellas, saben que me tiré hace como un par de semanas insufriblemente haciendo esto, juntando runas, ¿vale? Y como veis, pues no funciona muy allá el tema de los menús. Bueno, pues ahora han puesto que se puede hacer shift click. ¿Tú sabéis la de tiempo que me podría haber ahorrado de mi vida pudiendo hacer shift click, ¿vale? En fin, o sea, os juro, ¿eh? Me tiré como una hora que me podían haber sido 15 minutos. O sea, literal, con el shift click, porque los inventarios, bueno, pues han hecho que se pueda hacer shift click en muchas cosas. En la enchanted table, en los reforjes. Aquí en el reforje, o sea, en los reforjes también podemos meterlo todo el rato. Como vamos a reforjar ahora el item este que nos vamos a hacer, pues eso. Bueno, voy a aprovechar. ¿Y qué han metido también? Han metido... ya está. Yo creo que hay alguna cosilla más, pero son gilipolleces que nos vienen a cuento. Pues eso es todo lo que nos trae la nueva actualización. Voy a coger y voy a vender todo lo que he estado acumulando este fin de semana, ¿vale? Vamos a coger todo esto así y vamos a venderlo aquí. Y con el dinero... y este va a ser el dinero máximo que me gaste hoy para craftearnos cositas. Y de hecho creo que ni nos vamos a gastar todo porque me parece una barbaridad gastarnos todo, ¿vale? Y vamos a mirar, vamos a observar cómo funciona. Ahora os enseño más cositas, ¿vale? Que os tengo que enseñar. Ahora vamos a... ya esto es todo lo que han metido la actualización. Vamos a... ahora os voy a enseñar cómo funcionan o cómo... o todas las cosas que os he ido nombrando, ¿vale? Vale, vamos por aquí y mirar todo esto en un fin de semana, ¿eh? Ahora ya no voy a ganar tanto dinero porque he vuelto... antes tenía 16... 16 minions de arcilla para ganar dinerito. Luego lo bajé durante estas dos últimas semanas, lo bajé ese número a 12, ¿vale? Y ahora lo he vuelto a bajar a 8, que es lo que siempre mínimo tengo. Porque uso el resto de huecos de minions para farmear cosas que me interesan. Ahora os voy a enseñar... pues... por cierto, no lo he dicho, pero como veis tengo un nuevo layout, ¿vale? O sea, de ítems que voy a tener en inventario. Estos van a ser mis ítems, van a estar en este orden. Me voy a intentar acostumbrar a este orden de ítems, ¿vale? Luego en la mochila esta pues tengo todas las herramientas que tenía antes en la mochila en este slot. Pero ahora como las mochilas se pueden abrir desde aquí, pues lo tengo así puesto porque creo que es más útil así. Aparte ahora con los sacos vamos a tener muchísimo más espacio en inventario, va a ser súper guay. Vale, otra cosa... es verdad, la última cosa que han metido, que os tenía que decir, es que han metido más niveles de runecrafting. Pero estaban bugueados y por eso me he traído aquí un par de runas para enseñaros lo de Shift Click. Y aparte, para enseñaros... para enseñaros... Para enseñaros... espera, espera, espera un momento que se me olvidó hacer una cosa. Para enseñaros si se arreglaba el tema de la skills, ¿vale? La skills del runecrafting, ¿vale? Estaba antes hasta el 25 y no se podía tener más. Ahora han metido más, pero está bugueado, como veis. Pone que se necesita cero para conseguir el nivel 26 y aquí no pone nada. O sea, que está como que han metido esto, pero está como bugueado porque aquí no hay... no están los típicos... Estas separaciones, ¿vale? No están estas separaciones ni nada. Así que es un poco raro, han metido más niveles, pero creo que está todavía bug, ¿vale? Lo tendrán que regalar. Pero bueno, ahí estaría, esto es lo que quería enseñar. Vale, otra de las cosas... bueno, como veis, 1.444.000 es bastante, bastante, bastante dinerito para un fin de semana. Así que eso es algo que nos vamos a llevar. Me voy a comprar otra de esta porque lo que voy a hacer va a ser buscar el... Porque no tengo la receta del crafteo del libro, ¿vale? Que han metido nuevo. De lo que viene siendo el nuevo encantamiento que os he mencionado antes. Así que lo que voy a hacer es poner esta... o sea, voy a poner esta azada y la voy a reforjar con una que tengo yo, ¿vale? Esta azada es la mejor que hay porque nos da un poquito más de... o sea, nos da un poquito más de dinero cuando recogemos dinero. O sea, cuando recogemos plantas. No os preocupéis por azadas, es un poco chorrada, así que... Pero es como es la que tengo yo aquí ya encantada, pues me he comprado otra para juntarlas ahora. Pero primero voy a buscar aquí en... en... aquí en el librito este voy a buscar repelins. A ver si... a ver cuánto tarda. Ah, por cierto, vamos a buscar... vamos a hacer... Eh, funciona el shift click, tío, mola un montón. Vale, vale, vale. Harvesting, nada. Lo que quiero es buscar es el nuevo encantamiento. No sé si se puede encontrar en mesa de encantamientos, pero estaría guay. ¿Cómo se llama? Voy a poner repe... ¿Cómo es? Mira, lo tengo aquí. Replenis. Replenis. ¿Vale? Se escribe así. Así que vamos a ver si con suerte nos sale y lo probamos. Pero no sé si sale aquí, eh, insisto. No sé si sale aquí. Así que ¿qué quiere decir esto? Que voy a tener que hacer nuevos iconos para el nuevo libro de encantamientos. O sea, que lo haré en el futuro, no os preocupéis. Tengo que meter el nuevo libro y el nuevo icono aquí de encantamiento, ¿vale? No sé muy bien cómo hacerlo todavía, pero lo voy a meter. Vale. ¿No sale aquí? Me parece muy raro que sí. Debería haber salido ya. O sea... Igual no sale, eh. Voy a probar a encantar esto así. Nada. Terequinesis 1. Me he gastado 64 niveles para Terequinesis 1. Bueno, en fin, en fin, pues yo quería probarlo. Pero claro, es que no tengo la colección hecha. Voy a mirar si se puede... Porque está en la colección de Cocoa Bean, ¿vale? ¿Vale? Juraría... A ver... Porque se hace con una galleta, ¿vale? Entonces, bueno, podemos comprar. No, pero es que si no lo podemos hacer, a ver... En Chatebook, aquí, no lo podemos hacer. O sea que vamos a intentar... Vamos a intentar comprarlo. A ver si hay replenis, ¿vale? Vamos a intentar comprarlo en Action para probarlo. Se hace con 16 galletas encantadas, ¿vale? Y papel. O sea que tampoco es nada del otro mundo. Pero vamos a ver si podemos poner replenis. Ahí. Y... Mira, nos venden ya las... Pero bueno, ¿de qué va la gente con 2 millones? O sea, ¿de qué va la gente? ¿Sabes? A ver... 2 millones replenis. O sea, en la vida. O sea, lo farmeamos y punto. O sea, no voy a gastar aquí... Que va, que va, que va. Y encima no hay ninguno que lo venda rápido. Bueno, pero sí, libros. Mira, ¿veis? Como queda súper raro. Libros, a ver. Que se acaben pronto, por favor. ¿Cuál es? Nada, 2 horas para este. Pero que van, un millón. Ni de blas, ¿eh? No os gastéis esto. O sea, os están intentando timar. Pues ya lo probaremos esto, ¿vale? Pero vamos, que sepáis que va a ser más o menos que cuando recoja... O sea, un encantamiento cuando recojamos esto. Pues vamos a tener... Vamos a... Se va a replantar solo. Pero ya lo haremos, tranquilamente. No hace falta hacerlo todo en el capítulo de hoy. Ni enseñarlo. Me gustaría, sí. Pero no voy a bajar 2 millones, como comprenderéis. Es una zada, ¿sabes? Que no. Que no. No merece ni la pena. Así que ya lo desbloquearemos. Y lo haremos, tranquilamente. Os voy a enseñar más o menos como tengo. He vuelto a poner... Otra de las cosas. Vale. Otra de las cosas por las que me odia este juego, ¿vale? Es que en el capítulo anterior... Jamás justo en el capítulo anterior... Dije, guau, me sobran estos. Voy a vender 6. Y ahora han subido de precio. Que flipas. Y ahora necesito 2 para hacerme el talismán nuevo que han metido. Que lo vamos a hacer ahora mismo. Así que lo que sí que voy a hacer va a ser comprar... Mínimo 2... 2 bloques de Restore Encantados. Porque son los que necesito para enseñarlo, creo. Y yo creo que necesito 4. Pero no estoy seguro. Voy a comprar 2. Voy a comprar 1. 1... 2... Ahí. No me han dejado. Habrá subido el precio porque acabo de comprar yo 1. Ahí estaría. 2. ¿Vale? Creo que son justo 2 los que me hacen falta. O igual necesito otros 2. O sea... Juraría que con 2 me valdría. ¿Vale? Pero vamos a probar... Vamos a comprobarlo. Es que creo que tenía 10. Entonces voy a necesitar más. Sí, voy a necesitar otros 2. Vale, vale, vale. Pues no lo vamos a hacer en un momento. Sí, efectivamente necesito otros 2. De todas formas... Me lo quiero craft... Me lo estoy comprando. O sea... Yo esperaría a... Tengo aquí uno puesto. Y tengo aquí otros 2 puestos. ¿Vale? Este está a nivel 11. Y los otros 3 están a nivel 5. Así que me los voy a craftear así. Farmeándolos tranquilamente. ¿Vale? Pero lo que sí que necesito es... Es comprarme esto ya. O sea... Quiero enseñaros cómo funciona en el capítulo de hoy. Así que voy a comprar... Como son solo 4. Pues los voy a comprar. ¿Vale? Sé que me están timando. ¿Vale? Ahora mismo no es el momento para... Cuando meten algo nuevo. Que se necesita algo. O vais súper, súper rápido. En cuanto lo meten. O... O no. ¿Vale? No os gastéis el dinero. Vale. Ya estaría. Con 14 tendríamos. Necesitamos 14 para hacernos el primer crafte. Bueno. Está en la colección de reston. Evidentemente. No lo he dicho. Pero está clarísimo que están... Está... Mira. Ya... No sé cuántos tienen ya. Pero bueno. Han metido el personal compactor. El personal compactor 6.000. El personal compactor 5.000. Y el primero que está... ¿Dónde está el personal compactor? El primero... No. Tiene que estar el... Aquí está. El personal compactor... Eh... Eh... Cator... 4.000. ¿Vale? O sea que se hace con... Catorce bloques de reston. ¿No? Dos y dos cuatro. O sea cuatro. Ocho. Ocho. Doce. Y dos catorce. Efectivamente. Catorce bloques de reston. Y un super compactor. ¿Vale? Y este sería el primer... Eh... El primer... El primer tier de esto. Luego esto se va mejorando. Y se le llegan a necesitar... Eh... Stacks. De esto. ¿Vale? O sea que es bastante, bastante carete. Este... Este accesorio. Pero como sabéis. Yo quiero tener todos los accesorios. Y esos accesorios es de las cosas más importantes de este... De este... De este juego. Porque es algo que nunca te vas a reemplazar. Y es algo que te está dando stats para siempre. ¿Vale? Así que me voy a hacer el super... El super... El personal compactor... Eh... Cuatro mil. ¿Vale? Que es el primero de todos. ¿Vale? Ahí estaría. Es un accesorio raro de momento. Pero lo puedo... Eh... Una vez que lo evolucionamos pasará a ser... Eh... Perdona. Un common. Este va a pasar a ser raro. Y después épico. O sea que va a ser un... Ha metido un... Un... En el fondo ha metido un accesorio que puede llegar a ser épico. Y bueno. Pues ahí estaría. Eh... Lo que no me termina de molar. Es que... No tiene skin propia. Pero bueno. O sea no le has metido una cabeza. Como casi todos los... Los estos. Pero bueno. Ahí estaría. Eh... Lo voy a dejar aquí. Porque al final eventualmente lo voy a... Lo voy a tal y cual. Lo voy a... Lo voy a conseguir a... Lo voy... Lo voy a llevar a épico. ¿Vale? Entonces no lo voy a... No lo voy a mover de ahí. Pues ahí estaría. Vamos a ver cómo funciona. Porque es configurable. ¿Vale? Y yo creo que esto hace sinergia con lo que viene siendo los sacos. ¿Vale? Que ahora nos vamos a hacer todos los sacos que podamos. Eso va a ser. Vamos. El de pesca lo vamos a hacer seguro. Os lo digo ya. Y como he dicho no me voy a gastar más del dinero que tengo ahí. Eh... A ver. ¿Dónde está esto? Accesorios. Entonces. ¿Cómo funciona esto? Yo tengo mucha curiosidad. Entonces. Si yo vengo aquí. Eh... Accesorios. Que estoy un poco en pano. Lo siento. A ver. Si yo vengo aquí. Hago así. Y hago así. Click. ¿Vale? Y le podemos poner aquí un ítem. ¿Vale? El personal compacto supongo. Eh... He visto que el último tiene como nueve slots. Entonces tú le puedes meter en esos nueve slots. Todo lo que quieras que te auto... Auto... Auto craftee. Yo que voy a meter. Evidentemente los diamantes. Porque tengo súper compactos con... Tengo súper... Eh... Tengo todos los minions con Diamond Spreader. Y la verdad es que me vendría súper bien que se me craftearán automáticamente al diamante encantado. Entonces nosotros meteríamos este aquí. ¿Vale? Entonces nosotros haríamos así. Right click. Y meteríamos esto aquí. ¿Vale? Entonces ahora todos los diamantes que entren en mi inventario se van a auto craftear automáticamente solos. Eh... A diamantes encantados. Entonces está muy guay porque... Eh... Podemos controlar lo que se nos... Lo que se nos craftee y lo que no. ¿Vale? Luego el... El siguiente tier pues tiene más slots. Y el último tier como ya he dicho tiene nueve slots. Os voy a enseñar los costes para que lo veáis. Son bastante caritos de hacer. ¿Vale? Como veis aquí tenéis el... Eh... El primero está en la colección nueve. ¿Vale? El segundo está aquí. ¿Vale? Que ya es raro. Y cuesta pues el doble. Costaría pues siete... Catorce catorce veintiocho. Nos costaría veintiocho. Y luego está este. El personal que nos cuesta menos de un stack. Tampoco es tanto, eh. O sea... Se tarda en en craftear. Se tarda en conseguir. Pero bueno. Es un accesorio más. Y merece la pena. Ya solo por poder reforjarlo y que nos dé stats. Luego reforjar. Luego reforjaremos. Solo lo reforjáis fuera de cámara. No me importa mucho ahora. La verdad. Y vamos a pasar con todos los sacos que nos podemos hacer. El que seguro que me puedo hacer... Es este. O sea... Honestamente. Es que creo que solo se necesita esto. Esto que estáis viendo aquí. Voy a mirar el crafteo. Pero vamos. Que yo diría que sí. Esto sería... A ver. Vamos a hacernos el crafteo. Aquí estaría. Vamos a ver. Primero hay que empezar por el small mini sac. Aquí estaría. Y se hace con un cuero encantado. Es verdad. Los cueros encantados... No sé si yo se voy a tener. Porque todos los sacs se hacen con un cuero encantado. Bueno. Sí tengo. Porque como muchos son seis. Así que sí. Bueno. Me voy a quedar con todos. Aunque sé que nos voy a gastar. Pero bueno. Ahí estaría. Vamos a craftearnos el small. ¿Sabéis que me gusta? Aunque lo tenga ahí para autocraftear. Me gusta mucho craftearlos a mí. No sé por qué. Pero me gusta. Así que los voy a hacer. Tendríamos el small mini sac. Tendríamos aquí el medium mini sac. ¿Vale? Y tendríamos aquí el large mini sac. ¿Vale? Y este large mini sac lo podemos meter a su vez. O sea que esto ya nos está guardando 20.000 de cada tipo de material. Está muy muy bien. Luego por cierto. Podéis coger y vais al bazar. En el bazar os va a salir una opción que llega vender todo lo que tengáis en el inventario. De hecho vamos a probarlo ahora mismo. Y vamos a probar ahora mismo si nos hace sinergia con el encantado. Así que lo que tengo que hacer es coger uno de estos. Mínimo uno. Lo voy a necesitar. Con el accesorio. ¿Sabéis lo que os digo? A ver si hace sinergia. Vamos a coger y vamos a decirle. Perdón. Aquí no está. Vamos a decirle a nuestro saquito este. ¿Vale? Que nos meta esto. Bueno pues vamos a probar a meterle esto aquí. ¿Vale? Y vamos a ver que tal si esto funciona o no funciona. ¿Vale? Vamos a minar ahora con el pico este. Y vamos a ver si nos hace sinergia. ¿Vale? Y a ver si es verdad que nos recoge automáticamente. Lo voy a guardar. El saco también lo voy a guardar. Fishing bug. No. Fishing bug no. Aquí en el saco sacos metemos el este y vamos a probar. ¿Vale? Vamos a ver que tal. A ver si funciona esto. ¿Vale? Vamos a probar. Vamos a mirar el saco de sacos. A ver que contiene. ¿Vale? Y tiene de estos 154. Claro. Pero. Y si yo lo quiero sacar. Me lo saca. ¿Vale? Todavía no hemos. Todavía entonces no hemos conseguido rellenar esto entero. Así que vamos a hacer así. Nos debería ir al saco. Evidentemente no se nos llena el inventario. Que está muy bien. Voy a intentar que me saque. Conseguir un poquito más para el tema de a ver si nos lo autocraftea. ¿Vale? O se nos guarda en el saco autocrafteado. Igual no hace sinergia. Pero yo lo quiero probar. Saco de sacos. Hacemos así. Abrimos el saquito. Y tendríamos. Efectivamente se nos hace sinergia. Y se nos autocraftea. Nos ha subido al 2. Como veis aquí. Así que está bastante, bastante bien. Lo que voy a hacer va a ser cambiar esto otra vez aquí. Porque no me interesa tenerlo. No me interesa tenerlo con eso. Pues mola, mola. Nos hace sinergia. Y está muy guay. Nos hace sinergia entonces el personal compactor. El accesorio del personal compactor con los saquitos. Que yo me lo imaginaba. Pero quería comprobarlo. Está bastante, bastante chulo. Honestamente. Me parece un acierto. Así que nada. Vamos a ir ahora con el resto de saquitos. A ver cuántos nos podemos hacer. Vale, perdonadme. Que es que han venido los técnicos del aire. Para ver que algo que fallaba. No tengo aire aún. Resumen de todo esto. Me han cortado el vídeo. Perdón. Así que nada. Vas a seguir. Nos hemos hecho. A ver. He puesto a punto. Nos hemos hecho el saco del Minin. Vamos a hacernos los sacos. Que podamos hacernos. Uno de los sacos es de pesca. Que creo que no voy a tener. Para hacerme todos los de pesca. Porque necesitaría. Pues la misma cantidad que hemos visto. De esto. Vale. Entonces tendríamos. Por cierto. Voy a quitar el chat. Lo siento si se os está molestando. Vale. Luego atiendo todas esas cosillas. Vale. Evidentemente no voy a tener para hacerme los tres. Pero los dos primeros sí. Vamos a tener. Ya eventualmente lo tendremos. Así que nos vamos a hacer. Pues eso. Los dos primeros. Se ha quitado. Se ha cuero encantado ahí. Rodeamos con esto. Y tendríamos el primero. Tendríamos el segundo. Y evidentemente para el tercero. Pues ya no nos da. Porque nos pediría un stack. Que no tenemos. Tenemos. Tenemos 21. Que no está. No está. Nada. Nada mal. Pues las tenemos en el small. El medium. Y nos vamos a quedar con el medium. Muy nice. ¿Cuánto nos está queda el medium? 2.240 de cada item. A ver. Para una sesión de pesca normalita. Está bastante. Bastante bien. Lo mismo. Nos vamos al saco de sacos. Y lo dejamos por aquí. Y lo podemos abrir desde aquí. Perfecto y maravilloso. Podemos abrir los sacos desde aquí. Esto está muy guay. Muy guay. No hace falta traerlos al inventario ni nada. Funciona como las mochilas aquí. Así que está muy. Muy bien. Vale. ¿Qué más? Estos dos sacos eran los que seguro podía hacer. Vamos a ver qué más sacos había. El del trigo. El del trigo era con... El del trigo sí creo que no lo vamos a poder porque es bastante, bastante caro. Colección, farming... A ver. Ahí estaría. Es que son con 18 balas, venas de heno. Y es que no tengo. Pero bueno. Voy a hacerme el primero, aunque sea. Voy a comprar un poquito de esto. Todavía nos quedan 613 para comprar. Así que vamos a comprárnoslo, aunque sea. Simplemente pues para eso. Para tenerlos. No sé qué hago aquí. Estoy un poco tontín. Nos hace falta comprar entonces uno más. Uno de heno más. Así que lo vamos a comprar. Total es uno de heno, ¿sabes? Tampoco es... Vale. No es nada del otro mundo. A ver cuánto cuesta. Esa es otra, ¿eh? Uy, sí. Sí se compran súper baratos. Voy a instanly. Se compran bastante, bastante baratos, ¿eh? Porque no me ha dejado. Han autorizado el precio. Se compran bastante, bastante baratos, ¿eh? Mirad qué barato se compra. El stack es un millón. O sea que está muy bien, ¿eh? Bueno, ¿por qué no me deja comprar? Estoy flipando. Voy a instanly. Por favor. Gracias. Vale, pues ya tendríamos para hacernos este saquito por aquí. Vamos a hacerlo. Sabéis que me gusta craftear las cosas dentro de mi isla. Pues acaso se cae algo. Que es la pisa. Sabemos que unas rices. Puede haber fallitos. Así que nos venimos a nuestra islita. Hacemos así. Tacata, tacata. Y nos hacemos el saco. Ay, mierda. No, son más. No son 14. Claro, 14 era lo otro. Necesito otros dos más. Da igual. Vamos a comprarlo. Soy tonto. Que te... Me he quedado con el 14. Que era lo... Son 16. Me he quedado con el 14 de... Del super compactor este. Bueno, el personal compactor. Y ya pues cuento 14. No sé. Todo el mundo tenemos fallos. Pero es baratillo. Es baratillo. Al menos el primer... El primer saquito os lo podéis hacer. Comprando con esto. Porque es bastante, bastante barato. O sea, honestamente. Creo que es bastante barato. Vale. Ahora sí. Vamos a hacernoslo. Sabéis. En casa. Siempre en casa. Que me da miedo. Es que ya me pasó una vez que se me cayó algo. Y lo perdí. Tampoco era nada importante. Pero... Basta que se te caiga algo. Por muy poco importante que sea. Para ya tenerlo en cuenta siempre. Vale. Pues ya tendríamos el small. Y el small nos da 640 períten. Es bastante, bastante mierder. O sea. No os voy a engañar. Bueno. Aquí tendríamos entonces ya todos. Tendríamos el small. Que es 240. 20.000. El largo. Y el 2.000 y pico. O sea, que está bastante bien. Es bastante rentable llevarlo al largo. Es bastante, bastante rentable. Vale. Pues tendríamos el mining. Que iría aquí. Los voy a colocar por orden de colección. La fresca va ahí. Vamos a con... Con los de zombies. Zombies es que tengo que farmear. Pero es lo que hay. O sea, que zombies no voy a tener. Mira. Tengo 46. Pues tengo para el primero y el segundo. Yo diría. Así que vamos a hacerlo. Vamos a hacernos aquí esto. Y hacemos así. Y a ver hasta cuándo nos da. No. Nos va a dar solo para el primero. Porque el siguiente son cuatro. Pero bueno. Si crafteo alguno de estos seguramente me llegue. Vamos a hacer así. A ver. Ahí estaría. 32. Son 32 lo que necesitamos para el segundo. Así que lo hacemos. No está. No está nada mal. Ahí estaría. Hacemos así. Así. Perdón. Ay mierda. Me he hecho otro small. Sí imbécil. Me he hecho otro small. Ah. Qué tonto. Qué tonto. Bueno. Pues nos quedamos con el small. Qué fail. Bueno. Pues mira. Lo regalo ahora a algún sub. A alguno que esté por aquí. Se lo regalo a alguien. Lo iba a vender. Pero da igual. Se lo regalo a alguien. Por si acaso alguien no lo tiene. Se lo regalo. Lo voy a guardar. El primero que me comente. En el vídeo de YouTube. Que quiere el small combat sack. Se lo doy. El primero de YouTube. El primero que venga. El primer comentario que me lo pida en YouTube. Se lo regalo. Venga. Nunca he hecho esa mecánica. Pero me ha parecido correcto. Así premio a la gente que está siempre ahí esperando. ¿Vale? Pues small combate. Ya terminaremos para hacer. De todas formas tenía que farmear un montón de carne de zombie. O sea. Sí. De carne de podrida. Porque voy a necesitar hacer un montón. O sea. De cosas. Con esa carne. Así que ahí estaría. Vale. Recipe bug. Nos faltaría el fishing. Ya está. Nos faltaría el foraging. El foraging. Es que no tengo de esto. Deberíamos de ir a por algo de madera. A ver. Son 8. No se tarda mucho en conseguir 8. Voy a ir a minarlo. A minarlo. Sí. Vamos a cogernos. Al menos para tener todo es el primer tier. Ya nos haremos todos los sacos. ¿Sabéis? A ver. Voy a dejar el cuero encantado. Que me quedo con 2. Porque en teoría. No sé si podré hacer revenant. No sé si voy a poder hacer. Sí. Tengo. Perfecto. Pues vamos a hacer el saquito. También de slayers. ¿Vale? El de slayers. Que es así. Bueno. Como veis. Podéis llevar más de un saco. O sea. Os da para llevar más de un saco. De hecho. Os da para llevar 2 grandes. La capacidad de estos. De 2 grandes. ¿No? Sí. Porque os entran otros 6. Pues podéis almacenar hasta 2 grandes. Que eso está bastante bien. Yo creo que sí que merece la pena. A ver. Voy a probar. Voy a estar una temporada. Con solo 1 de cada. Grandes. Y os digo. Si merece la pena. Hacerse otro. O no merece la pena. Porque la verdad. Yo creo que. 20.000 de algo. Es bastante. Bastante. Y además. Hace sinergia con. Con lo de. 20.000. ¿Cuántas cosas encantadas son? ¿Sabes? Esa es mi duda ahora. ¿Cuánto es 20.000? No sé por qué he entrado en este. Cuando quería ir al Birch. Pero bueno. Ya lo he hecho. Hecho. Nos bajamos la Precapitator. Como siempre. As always. Vamos a ponernos una Pet. De. No la voy a tener. ¿Verdad? Vamos a subir esta. A nivel. A nivel. A nivel 50. Si podemos. Y vamos a ver que tal. Ahí estaría. Ahí estaría. Ahí va. Vas a farmear 8. Tampoco. 8 encantados. Tampoco es nada del otro mundo. ¿Sabes? Ahí estamos. Para sacar a ver un montón de gente haciéndolo. ¿Sabes? Porque. O sea. Farmeando este tipo de madera. Porque es la novedad. Básicamente. Cuando hay alguna novedad. Pues ya sabéis que todo el mundo la quiere. Cuanto antes mejor va a sentirse desrealizados. Yo lo hago. Yo. Esperaría tranquilamente a tenerlo. Pero como grabo vídeos. Pues tengo que tener las cositas. Para enseñaroslas. Pues nada. Muy nice. Vamos a ver cuánto tapamos en conseguir todo esto. Por cierto. Yo la madera siempre la farmeo aquí en esta zona. La madera de este tipo. No merece la pena irse al otro lado del charco. ¿Vale? No hay tantos árboles que farmear. Ya tenemos casi 4. Y diría que 4 ya tenemos. Pero. Por si acaso. Digo casi. Y me cura espanto. A ver. Ahí estaría. Mira ha salido esta pila. Siempre estar pendientes de cuando salgan las pilas estas. Porque es lo que en este lugar es el sitio donde se recoge más. Y este árbol también es muy bueno para recoger. ¿Vale? Lo que pasa es que no llegamos a cogerlas de arriba. Pero bueno. No pasa nada. Lo dicho. No vamos a tardar mucho. Ya. Eventualmente quiero hacerme por lo menos todos los pequeñitos para este vídeo. Y ya haremos los siguientes. La verdad es que me gustan. No es un... O sea. Me gusta que me estén metiendo actualizaciones para hacer más jugable el juego. Porque es para esto. O sea. Estas actualizaciones están siendo únicamente para esto. Vale. Pues yo creo que ya deberíamos de tener para hacernos el saquito. Un ratito. Uf. Casi. Me ha quedado nada. Vale. No. Pues un ratito más. Y vamos a ir dejando el capítulo por aquí. Espero que os haya molado mucho la actualización esta. La verdad es que a mí todas las actualizaciones. Como ya digo. Que sean de actualizar la forma de conseguir las cosas. O sea. La forma de conseguir. No. La experiencia de juego. Que amenice jugar. Me gustan mucho. Evidentemente a mí también me gustan mucho las actualizaciones de contenido. ¿Sabes? Pero si no se puede usar una. O sea. Si no se pueden. Entiendo que no puedan todas las veces actualizar con contenido. Que bueno. Esto es contenido. Al fin y al cabo. Son nuevos accesorios. Son nuevos sacos. Son nuevas mecánicas. Pero orientadas más. En vez de al juego en sí. Sino para mejorar la experiencia del juego. O sea. No es como que metan daños. O como meternos en una nueva isla. O algo así. O sea. No es más orientado al juego. Sino orientado a la experiencia del juego. Y la verdad es que le hacía falta a este juego. Se están centrando mucho en eso. Y eso me gusta. Ay no. Eran 16 ¿verdad? Eran 16. Es verdad. Eran 16 de. Para hacer el primer saco. Soy un poco tonto. Soy un poquito tonto. Pero bueno. No pasa nada. Se me quiere igual. Me he hecho 5 sacos. Y todavía no he aprendido que son. Que son. Que son 16. Ay si ahí lo sabéis. ¿Sabéis por qué me ha pasado? Pues porque como. El último que nos hemos hecho. Ha sido la. Ha sido la. ¿Cómo se llama tío? La de Revenant. Y la de Revenant. Revenant si que eran con 8. Como podéis comprobar. Y lo dicho. Soguramente las. Las. Los sacos de Revenant. Se dan con. Subiendo la. La. La slayers de Revenant. Al nivel 6. Para el mediano. Y al nivel 7. Para el grandote. ¿Vale? Vale. Por cierto. Me podría poner las. 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 Las Farmer Boots. Alvig. Creo que me está. Está pegando. Estará pegándose un tiro. Alvig. Alvig. No me corre así de poco. Pudiendo correr más. De hecho me acaban de robar eso. Por eso. Ahí estaría. Pero esa me la llevo yo. Machote. Vale. Me las voy a poner. Porque si no Alvig me va a matar. Normal. O sea. Me regalas algo. Es para usarlo. ¿Sabes lo que te digo? Vamos a poner esto así. Esto así. Esto así. Lo único que hará. Cambiarme de. Cambiarme de botas. Es un pocoñazo honestamente. Ahí estamos. Perfecto. Joder. Es que la diferencia. De ir a un sitio a otro. La verdad es que es muy. Está muy cheto esta velocidad. De hecho. Uf. Es que me cuesta hasta apuntar. De lo rápido que me muevo. Vale. Por aquí. Vamos por aquí. En un momento. Se recoge todo esto. Están ahí. Pescando calamares. Al parecer. Pues muy nice. La verdad es que me ha gustado mucho. Y una pena no poder enseñaros. El encantamiento nuevo. Pero bueno. Es lo que hay. A ver. Por aquí como vamos. Igual ya podemos. Vamos a probar. Vamos a probar. A ver si podríamos hacernoslo ya. Yis. Me ha quedado nada. Medio stack. Con esto yo creo que ya debería bastar. Diría. Vaya. Efectivamente. Pues ya estaría. Ahora sí. Podemos hacernos el saquito ya. Perfecto y maravilloso. Ya tendríamos todos los sacos. Los pequeños. Pero bueno. Tendríamos todos los sacos. Recordar que podéis. Podéis llegar a tener. A ver. Depende de lo que hagáis. Podéis tener 12 del mismo tipo. ¿No? Pero yo creo que lo suyo es tener. Un saquito de cada. O sea. Tener. Sé tener dos saquitos de cada máximo. Pero bueno. Que siempre si pescáis mucho. Pues podéis. O sea. Si pescáis una cosa insana. Porque para llenar este de pesca. A nivel alto. Es insano. ¿Vale? Pues os compensa más. Tener tres de combate. Y uno de forají. Pero bueno. Ahí lo estáis viendo. Así que nada gente. Espero que os haya gustado muchísimo. Este vídeo. Iba a visitar Islas. Pero al final me ha quedado. Me ha quedado un capítulo. Bastante bastante largo. Esperad. Que no se vuelve a la casa nunca. Así que nada gente. Espero que os haya gustado muchísimo. Esta nueva mini actualización. A mí. Por mi parte. Me gustó más la anterior. Pero me parece guay. Me parece guay. Este nuevo cambio. Así que nada gente. Espero que os haya gustado muchísimo. Este vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Chao. Adiós.